y nos encontramos nuevamente en la Riviera junto a José Luis Rojas, él es consultor de la línea Clinique para la región y en esta ocasión está visitándonos para hablar justamente de las tendencias que presenta en cuanto a maquillaje esta línea. Mira la verdad que con tu pregunta saltan hartas cosas porque cuando nosotros hablamos de que si es o no es la marca, Clinique es una marca bien universal que la pueden utilizar mujeres muy jóvenes y muy pequeñas hasta mujeres muy adultas ya de repente como que se ha encasillado un poco en que solamente para mujer joven y la verdad que es un error completo porque si nosotros lo revisamos bien Clinique una marca creada por dermatólogos el doctor Norman Orientange que cuando se que se lanzó esta marca por Carol Phillips que fue la primera presidenta que tuvo Clinique para la revista Vogue en 1968 el Norman Orientange aún está vivo él todavía trabaja en la marca entonces toda la marca Clinique está siempre creada por dermatólogos ayudando a que la piel se vea siempre fantástica. Clinique es una marca súper anti moda porque la moda no es para todas ya porque si no sé si de repente en alguna marca o en algún desfile de moda importante en Milán, París, Nueva York que son las capitales de la moda poder salir un color X no a todas las mujeres les viene el color X y si salió un vestido wow si tú tienes tus piernas más largas tus piernas más cortas no te va a quedar bien entonces nosotros en Clinique tratamos de si bien es una marca que es súper vanguardista tratamos de no estar a la moda y que tú como consultora como consumidora de la marca hagas la moda entonces la verdad que tratamos de que todo se acomode a tu medida porque Clinique es una marca para una mujer inteligente. Y si hablamos un poquito ahora de tendencias yo sé que me dices que Clinique no es moda precisamente pero sí me imagino que hay algunas tendencias ¿no? ¿cuáles serían? Por ejemplo muchas de las marcas internacionales en maquillaje están muy orientadas este año a muy la moda 40 que en Clinique sí se puede hacer no sé mucho delineado ya mucho delineado pero no que el delineado sea corto que sea largo el delineado que sea largo por ejemplo Yves Saint Laurent, Dior, Chanel que son las marcas Couture sí lo hacen y los pómulos también muy pronunciados pero tratando de que tu piel se vea saludable sólo aquí muchas veces se usó acá en muy 80 estamos en el 2012 o muchas veces usó así y eso es muy 90 estamos en el 2012 las tendencias van cambiando y se van siempre adquiriendo se van trayendo desde el pasado hacia acá y ahora están muy 40 entonces mucha mucha mejilla muy pronunciada a mucha gente no le va a gustar pero siempre con la delicada como como lo que yo decía que si vienes anti moda lo podemos hacer pero no necesito dejar así un pompón rosado aquí lo puedo hacer muy sutil pero para que su piel se vea más saludable aún y el delineado a lo mejor no dejarlo como Amy Wayne House pero sí lo podemos dejar mucho más más acotado a lo que la clienta necesite porque eso se lo podemos contar que es lo que se está usando pero dependiendo de lo que ella quiera y